De alaos y al verde un vivo, corriendo de esa absurda ideología Pues nunca quise ser aperitivo, del odio, del rencor y la apatía En la maleta traje un colibrí, un libro de Martín Un sueño y un danzón, vino en y moré de polizón Junto a los mandamoros y a junín Me traje una palmera y un gorío, y hasta el final del río lo relocalicé En mi humilde lugar de alojamiento